Ya está el que pueda ser juzgado el presidente por cualquier delito. Fíjense la historia, desde la Constitución de 1857, el fuero presidencial sólo permitía que el presidente fuese juzgado por traición a la patria y por delitos electorales, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 dejó lo mismo, que sólo al presidente se le puede juzgar por traición a la patria, pero le quitó lo de delitos electorales, porque era también que se le juzgara por delitos electorales y por traición a la patria, y se le quitó eso hasta la fecha. Nosotros modificamos la Constitución para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, que no haya fuero. Bueno, es una cuestión nada más de las leyes, de revisión a las leyes, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo presenté la iniciativa, o sea, está bien la señora Xochitl. Nada más aclarar lo que motiva a esta iniciativa de reforma, pues es que aseguran que usted metió las manos en la elección pasada, presidente, ¿qué respondería? Nada más para cerrar. Pues que no soy igual que ellos, que no somos iguales. Yo soy demócrata, ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia.